El Banco Central de Nicaragua ha publicado información estadística e indicadores financieros de instituciones microfinancieras correspondientes al mes de diciembre de 2021, datos que han sido proporcionados por la Comisión Nacional de Microfinanzas, obtenida de los registros de 45 microfinancieras. Con base en la información publicada al mes de diciembre, los activos totales de las microfinancieras totalizaron en 13.817.2 millones de Córdobas, de los cuales el 68.9% corresponden a la cartera de créditos neta, 8.4% a fondos disponibles y el resto a otros activos. El saldo a diciembre registró un crecimiento interanual de 42.7% respecto al 2020. El saldo de la cartera de crédito bruta, que totalizó en 10.228.3 millones de Córdobas, reflejó un crecimiento interanual del 37%. Por actividad económica, el saldo de la cartera de crédito bruta se concentró en personales con el 42.31%, comercio 25.34% y agricultura y ganadería con el 20.51%, representando en conjunto el 88.16% del total de la cartera. En cuanto a los pasivos de las instituciones microfinancieras, el 77.9% responden a obligaciones con instituciones financieras y otras instituciones y el 15.9% en otras cuentas por pagar. El saldo de los pasivos totales reflejó un crecimiento interanual de 37.9%. Finalmente, el estado de resultado en 2021 mostró una utilidad neta de 778.7 millones de Córdobas, lo cual significó un crecimiento interanual de 123.3%. La rentabilidad de las microfinancieras, medida a través de los indicadores de los indicadores de utilidades netas sobre activos totales y patrimonio, fueron entre 6.5 y 26.8%, respectivamente, los cuales resultaron superiores a los registros de diciembre 2020, según el informe oficial. Marcos Medina, Noticias 12.